¿Qué es la religión? A ver, homófonas y homógrafos. ¿A qué se le llamaba palabras homófonas? Son aquellas palabras que tienen, que así se escriben casi igual, pero diferente significado, ¿no? Por ejemplo acá, revelaro, revelaro. A la hora de pronunciación es casi igual, pero este de acá se escribió con B. ¿Ve? Con la B chica o la B dentilabial, que ustedes lo conocen, ¿no? Y eso es con la B grande o la B similabial, ¿no? Que ustedes lo conocen. ¿Ve? La diferencia solamente está en esa letra. Acá, por ejemplo, onda, onda. Al pronunciar se pone una es igual, pero en la escritura tiene una diferencia, porque uno tiene H, ¿no? Y además tiene diferente significado también, ¿ya? Y a qué se le llamaban palabras homógrafas. Homógrafas son aquellas palabras que se escriben igual, pero tienen diferente significado, ¿no? Ahorita les vamos a hablar. Por ejemplo, acá van a poner ustedes, en las oraciones van a completar cuál de estas palabras tiene que ir acá, en estos espacios vacíos. Por ejemplo, acá hay dos oraciones, me voy a ver más, ¿ya? ¿Qué pasa? Dice, para, ustedes tienen que saber que para completar una oración tiene que tener un sentido completo, ¿ya? Y tenemos que saber qué significa revelaron con esta B y con esta B. Por eso primero dice, los jóvenes inconformistas se revelaron, dice acá, contra las restricciones de la libertad de expresión. Revelaron con esta B, a la B dentilabial, ¿qué quiere decir? ¿Ah? Es la acción cuando uno revela, por ejemplo, una foto. Revelaste la foto, se escribe con esta B. Pero cuando es una acción de rebeldía, se escribe con esta B, con la B de acá. Ustedes ven la B similabial. Entonces, escuchen, dice, los jóvenes inconformistas se revelaron contra las restricciones. Es una rebelión, ¿no? Entonces, sería con esta B, ¿ya? Acá ustedes lo van a llenar. Acá lo voy a poner yo chiquito y ustedes lo van a llenar como debe ser, ¿ya? Así. Esta sería la palabra que tienen que ir comentada, revelaron. Y ustedes revelaron. A ver, revelaron. En la número dos, la segunda oración dice, no me atrevo a entrar en esta cueva porque es muy onda. Ah, ustedes me dirán mil, pero los dos suenan igual, claro. Los dos son igual, pero onda, con H, es aquella onda o ese instrumento que ustedes utilizan para, por ejemplo, matar, cazar pajaritos. No lo agarraban y con esa de ahí ustedes tiraban un ondazo y caía la piedra hacia una distancia y caía a veces a un pajarito y caía por el pajarito. Esa onda, onda, esa onda que se utiliza para la acción, así, para espantar pajaritos o de repente trapar pajaritos, es que se escribe con H. Y la onda que se escribe sin H es la que cuando está, cuando está en un lugar profundo, hondo se le dice, ¿ya? Entonces se dice, no me atrevo a entrar en esta cueva porque está muy onda, entonces me está diciendo que tengo que escribir la que no tiene H, ¿ya? Ahí está. Para poder completar, ustedes tienen que saber qué significa, ¿ya? Como les digo, se puede pronunciar casi igual, en este pronuncio igual, pero a la hora del significado es diferente. Por eso hay que saber, ¿ya, mis niños? Y así van a venir más oraciones. En el caso de las homógrafas, por ejemplo, acá, acá les voy a dar un ejemplo, ¿ya? La palabra banco. Banco tiene varios significados, ¿sí o no? A ver, vamos a ver. Banco, primero banco, ahorita que tanto están hablando de los bancos, que uno tiene que ir a cobrar en los bancos. ¿Es que es? Lugar o sitio donde pueden cobrar, ¿no? Ya ustedes lo completan, donde dan, efectúan pavos. Acá lo voy a poner, ya, algo rápido nada más. Banco, donde uno puede sentarse. Dice, trae ese banco para sentarme, ¿no? ¿Qué se es? Entonces, ¿qué es? En lugar de, ¿qué sería en todo caso ahí? O qué objeto, cosa que utiliza uno para sentarse, ¿no? Para sentarse. Sentarse. ¿Qué más? ¿Otra palabra más? Banco. ¿Otro? Ya tenemos el lugar de pagos, tenemos lugar de cosas para sentarse. ¿Qué más? ¿Tiene otro significado? ¿Sí debe tener otro significado o no? Ya, por mientras le vamos a buscar esos dos, ¿ya? Pero sí debe tener otro significado. Cuando ustedes busquen la palabra banco, van a encontrar los diferentes significados en el diccionario. Si no hay diccionario, entonces busquen en su Google, que ahí les va a dar. Y así va a haber otras palabras donde ustedes van a tener que encontrar los significados. Por ejemplo, la palabra, la palabra saco, saco también tiene dos significados. ¿Saco de qué? Saco, cuando en un traje de un caballero o de una dama, de vestir, tiene un saco. La parte de arriba es saco, le dicen, ¿no? Una ropa de vestir. También saco del costalillo, que ustedes tienen que utilizar para cargar cosas. Trae ese saco de azúcar, ¿no? Donde está ahí, tienen ahí como un costalillo y dentro de ahí están cosas, como un azúcar o arroz, ¿no? Le dicen así. Y así, mis niños, hay palabras que se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Una palabra que significa dos o tres significados diferentes. Ya, a eso se les llama homófonos. Y homófonos, no se olviden, se puede pronunciar casi igual, pero tienen también diferentes significados. Y esos dos pertenecen a los homónimos. Ya, mis niños, espero sus actividades. No se olviden que mañana hay clases, así que los espero mañana también. Hasta mañana, mis niños.